... Sigo yo, Fernanda Diab, soy asistente del departamento de filosofía de la práctica, Magister, y en este momento estoy trabajando en mi tesis doctoral que parte desde la cuestión de la herencia en Carlos Bafferreira y pretende ir más allá de ella en búsqueda de un marco de justificación normativo de un orden diverso al que Carlos Bafferreira planteó. Como hay que sintetizar, voy a partir de esta idea que planteaba Yamandú de la fórmula social, el problema de la herencia, justamente Carlos Bafferreira lo plantea en dos de sus grandes obras que recogen estas conferencias de las que hablé antes, las conferencias sobre la propiedad de la tierra y las conferencias sobre los problemas sociales. El problema de la herencia justamente es un problema social y en ese sentido su resolución, la propuesta de resolución que plantea el filósofo, es una resolución de tipo de elección, es decir, no es una solución de todo o nada, es una solución gradual. En este sentido la idea central de lo que pretendo proponerles ahora para pensar es que tal como han dicho varios especialistas y Carlos Pereda lo ha confirmado en su última instancia, uno de los aportes más importantes que Carlos Bafferreira nos ha delegado es su modo de pensar y su modo de encarar los problemas, problemas tan difíciles como puede ser el problema de la herencia. Estudiando a los autores contemporáneos a él, pero también contemporáneos a nosotros, que se atreven a enfocarse o a trabajar este tema que es tan complejo, con el que yo estoy lidiando en este momento, uno puede advertir que la propuesta de Bafferreira, independientemente de que tomó muchos elementos de otros pensadores de su época, principalmente de John Stuart Mill, para pensar el problema de la herencia, su aporte más original es su aporte metodológico y sigue siendo aún vigente. Hay dos elementos que están presentes en tensión en la valoración que tenemos nosotros cotidianamente sobre la herencia y es que por un lado lo consideramos un elemento como institución a la herencia, como un elemento muy valioso porque a través de la herencia legamos nuestros bienes, pero también nos trascendemos a nosotros mismos, es decir, está además muy anclado a nuestras costumbres occidentales, pero también de otras culturas, pero al mismo tiempo hay ciertas sospechas acerca del carácter de injusticia que supone la herencia por generar méritos, por generar algún tipo de valor agregado y merecido en la vida de las personas. Esta tensión permanente entre lo valioso que consideramos a la herencia como una institución y este problema de justicia que trae, es una tensión que Bafferreira abordó y que pretendió solucionar incorporándola. Y en este sentido lo que yo trato de justificar es que el método que él utiliza y desde su perspectiva individualista, en el sentido del liberalismo individualista, como lo nombraba él, es un método que contemporáneamente se denomina de equilibrio reflexivo, es decir, de un ajuste permanente entre el modelo teórico de principios que elaboramos normativamente y que sirven como horizonte para evaluar nuestras instituciones y las intuiciones más básicas compartidas en una sociedad. Entonces la solución que ofrece BAS al problema de la herencia es un tipo de solución que se ajusta a este modelo de pensamiento o a esta metodología de tipo liberal que es la del equilibrio reflexivo. El enfoque de Bafferreira sobre la herencia refleja el modo en que él trató diversos problemas, en particular los problemas sociales que son los que nos convocan hoy en día y tiene que ver con la búsqueda de la conciliación, del acuerdo. En el momento en que BAS plantea sus estudios hay una discusión polarizada, por lo menos en donde hay diversas posiciones acerca de la institución de la herencia entre conservadores y reformistas. Por un lado la idea de mantener un sistema de herencia ilimitado como era el que había en la época y propuestas de tipo vallista que no específicamente de valle pero sí de alguno de sus colegas, de los más radicales como Grauer, que proponen ya algo más cercano a la eliminación. Y propuestas intermedias como la posibilidad de cargar las herencias fiscalmente. En ese contexto su labor es una labor política, de compromiso político, de discusión, pero entiendo que es de un tratamiento profundamente filosófico porque aborda el problema como él propone siempre directamente, sin o evitando por lo menos hasta donde se puede los esquemas. Y en ese sentido su propuesta nos ofrece herramientas para abordar los diversos elementos que componen el problema de la herencia que, como les digo y créanme, es un problema altamente complejo. No solamente por esta tensión en cuanto a la valoración que tiene cultural y social, sino como objeto de investigación filosófica. Leo algunas partes para ver si lo puedo hacer más rápido. El fenómeno de la herencia puede ser pensado desde múltiples perspectivas. Desde la de quien lega sus bienes en vida o mortis causa, desde quien recibe una herencia, esta puede ser una donación, un regalo, una transmisión, de alguien vivo o de un familiar fallecido o a través de un testamento. O bien desde la perspectiva de lo que se hereda, tipos de bienes, montos, regulaciones. Cada uno admite distintos niveles de reflexión y el planteo de diversas cuestiones ético-normativas. ¿Es legítimo el derecho a legar? ¿Es posible justificar algún tipo de límite al mismo? ¿Es suficiente la apelación al derecho a la propiedad privada para su defensa? ¿Concebir la herencia como un estímulo a la productividad, que es un argumento bastante común y ahorro, constituye un fundamento suficiente para su validación? Y también con respecto a quien recibe. ¿Es legítimo regular la herencia buscando contrarrestar los efectos inmerecidos que ésta supone? ¿Qué tipo de límites se deben justificar? ¿Tiene igual fuerza la justificación del límite de la herencia según los distintos tipos de bienes que se heredan? Y así un conjunto de otras preguntas a las que nos enfrentamos cuando abordamos el tema. Maferreira nos ofrece a través de su modo de pensar, de ese bien pensar, herramientas para responder algunas de estas cuestiones y allanar el camino para el tratamiento de otras, pero principalmente un modo de pensar el problema directamente. Siendo este último aspecto, el metodológico, junto con otro aspecto, que es el del conflicto intergeneracional que identifica a base en el problema de la herencia, el aporte más original que nuestro filósofo realizó al enfoque disciplinar de esta temática. Como ya les dije, su tratamiento del problema de la herencia está presente sobre los problemas de la tierra y sobre la propiedad de la tierra y sobre los problemas sociales. El tipo de solución que admiten las cuestiones normativas que mencionaba Yamandú y que vas en lógica viva, las distingue de las cuestiones explicativas, es una solución de elección, que tiene tres momentos básicamente, y que él va a aplicar a la solución de la herencia. No exactamente en ese orden, pero es claramente identificable cómo funciona en él este método que nos ofrece para abordar e intentar resolver los problemas sociales a lo largo de estas obras. En primer lugar, especificar todas las soluciones posibles que tenemos. ¿Qué hacer con la herencia? ¿Qué hacer con la institución de la herencia? ¿Cómo debemos organizar eso que está instalado socialmente y que valoramos tanto en algún sentido y en otro cuestionamos? En segundo lugar, debemos estudiar las ventajas e inconvenientes, los bienes y los males de cada una de esas soluciones. En este caso, las soluciones a la mano, es decir, las distintas alternativas que estaban presentes en la discusión política, o continuar con el régimen de herencia ilimitada, o abolirlo, o generar algún tipo de carga fiscal o algo que la limite. Y finalmente, la elección, es decir, la solución al problema. En este caso, el modelo que él nos va a proponer que ajusta todos estos elementos. Entonces, en primer lugar, se toman esas posiciones, como les decía, o la eliminación de la herencia, que era la posición de los radicales, o la limitación de la herencia a través de las cargas positivas, o la conservación del sistema limitado. En cuanto al análisis de ventajas y desventajas de cada una de esas posiciones, en algunos puntos hay que hacer algún tipo de especulación, porque no aparece explícitamente dicho, pero a modo de ejemplo, el primer caso, el que sería el de abolir la herencia, sería una forma de desconocer el derecho a decidir sobre los bienes por parte del legatario. En el segundo caso, tiene que ver con las críticas e imponer tributos sobre el trabajo agregado de la tierra, que está relacionado con su concepción de propiedad. Y en el tercero, el hecho de mantener el sistema tal como está, genera privilegios inmerecidos y atenta contra la igualación en el punto de partida de la que ahora vamos a hablar, que tiene que ver con la fórmula conciliadora. Hay un elemento que es muy importante y es que en la resolución de las cuestiones sociales el método de decisión de qué hacer, qué debemos hacer, no es un método, no es un cálculo, es una forma de razonamiento práctico, pero que incorpora en Bá Ferreira el sentimiento. Hay que sentir el problema. De hecho, cuando él analiza las ventajas y desventajas del individualismo y del socialismo, no utiliza estos términos, sino que habla de las simpatías y de las antipatías que estos modelos representan. Quiere decir que hay un lugar de afectación, de toma de decisiones sobre las posiciones políticas, que termina siendo irreductible a lo lógico o a lo racional y aparece ese elemento. Y en el caso de la herencia también está presente, porque como les voy a leer en uno de los pasajes memorables sobre la herencia, él dice, hay que sentir la desigualdad que genera la herencia. Podemos argumentar mucho sobre los efectos que tiene esta institución en el orden social, pero también hay que sentir, igual que la desigualdad, hay que sentirla, además de justificar o argumentar en su contra. Entonces, el tercer momento, que es el momento de la conciliación de los distintos puntos de vista, allí él lo que propone es una solución de grado, que ahora la voy a desarrollar. El acuerdo debería ser sobre la limitación de la herencia, no la abolición. Va Ferreira no propone abolir la herencia, pero sí una limitación fuerte de la herencia de bienes finitos. Es decir, aquellos bienes que por su uso, al estar en poder de algunos, produce carencias y limitaciones en algunos otros. Ese bien en particular que le interesa a Va Ferreira y sobre el que el colega va a hablar, es el de la tierra de producción. O no sé si vas a hablar, pero sos especialista. Ahora tenés que hablar. Bueno, y el último punto, lo que también es importante, es que la solución a las cuestiones normativas no están exentas de conflicto. Es decir, Va Ferreira no pretende, cuando nos enseña este método para solucionar los problemas sociales, a pesar de esa impronta moderada, mesurada, de la búsqueda de la conciliación, eso no quiere decir en el filósofo que desaparezca el conflicto, que desaparezcan las desavenencias sobre cómo solucionar el problema de la herencia. Habrá distintas perspectivas, hasta dónde, qué tipo de bienes se limitan, qué cargas fiscales, o una solución que él propone sobre el final de su obra sobre la propiedad de la tierra, que le llama utopía mínima y que tiene que ver con la afectación de la propiedad de la tierra, de la herencia de la propiedad de la tierra, para garantizar con parcelas de eso que se hereda el derecho a habitar, que también es una solución que es bien interesante y que vale la pena investigar y ver una posible alternativa contemporánea. La fórmula de conciliación de la que hablaba Yamandú es una fórmula que pretende incorporar elementos del individualismo y elementos del socialismo, o elementos de igualdad y elementos de libertad. Y esa fórmula tiene una función regulativa, normativa, en el planteo del problema de la herencia. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que para Bá Ferreira contradicen, o por lo menos se interponen en la realización de ese ideal que él propone a través de la fórmula. Este ideal que dice, bueno, hay que igualar en el punto de partida, garantizar la libertad después a todos los individuos y dejar un ámbito de discusión para cuánta igualdad o cuánta libertad. Este ideal social que incorpora dos términos que muchas veces de modo equivocado se plantean como conflictivos, que son igualdad y libertad, esta fórmula conciliadora de esos elementos se ve obstaculizada en su realización por tres aspectos para Bá Ferreira. Es decir, ¿por qué en su momento el orden social vigente en su época no puede o no se acerca a esta fórmula o este ideal por tres elementos? La herencia, la propiedad de la tierra y el capitalismo privado. Esos elementos afectan la igualdad en el punto de partida y finalmente afectan la libertad individual. Esta idea, el toma de filósofos liberales del siglo XIX, según la cual cuando uno es libre, recibe las consecuencias de sus propios actos. Es decir, un pilar fundamental de estas teorías. Dadas las circunstancias de un sistema de herencia ilimitado, para muchas personas su vida no es el resultado de sus propias decisiones y de sus propias opciones y por esa razón, para Bá Ferreira, el individualismo nunca ha sido realizado de forma cabal, nunca se ha realizado de forma cabal y la herencia es una de las razones fundamentales para ello. En ese sentido, para quienes estén interesados sobre el tema de la herencia, les quiero comentar que Báez forma parte de un conjunto de filósofos, de pensadores, de investigadores, afines, algunos más declarados explícitamente liberales, que proponen de las críticas más interesantes que se hacen a la herencia. Uno intuitivamente puede pensar que las críticas al sistema hereditario provienen de filas socialistas o de quienes cuestionan fuertemente la propiedad privada. Sin embargo, desde el liberalismo, sobre todo en el siglo XIX, se advirtió claramente que la herencia era una institución antiliberal y es un aspecto a tener en cuenta. Y Bá Ferreira forma parte de ellos. La cita más importante, por lo menos que me parece que expresa claramente esta idea de Báez sobre la herencia, dice así. Con respecto a la herencia, podrían excusarse demostraciones. Se siente. Nuestro ideal comporta por lo menos alguna más igualdad en el punto de partida de los individuos. Podrá haber discusión sobre el grado, pero es indudable que la desigualdad presente en el punto de partida sobrepasa. Es demasiada. Esta es la frase que tenemos en el banner que hicimos para este año. Y si alguno no lo sintiera, sería más bien porque la connaturalización con ese grado excesivo embota los sentimientos. Ello resalta más si se tiene en cuenta que la institución de la herencia en nuestro régimen social presente, absolutamente ilimitada, no distingue los casos en que esa transmisión hereditaria ilimitada e indefinida es privativa. Quiero decir que no se distinguen los casos en que lo que se transmite no priva a los demás y los casos en que la transmisión de esa forma priva a los demás en algo. Y ni siquiera se compensan o atenúan en parte esas ventajas excesivas por la exigencia de un mínimo de trabajo. Lo más que se dice es que el bien social resulta. Lo que tenga de cierto no basta. En resumen, sea cual sea el grado de desigualdad en el punto de partida, tolerable en doctrina y sentimiento, la organización actual de la herencia lo sobrepasa evidentemente. Para redondear, tengo una síntesis del argumento contra la herencia, pero me parece importante destacar que a los efectos políticos o en términos de justicia que tiene el sistema ilimitado de herencia, él agrega algunos efectos que me parecen interesantes, que son efectos morales que tiene la herencia sobre el orden social. Ya dije que valora como algo antiliberal, él habla de la tragedia, del individualismo, pero además de estas consecuencias político-ideológicas muchas veces advertidas, pero escasamente discutidas en el ámbito público, Bafferreira agrega algunas objeciones de tipo moral sobre la herencia ilimitada. Mientras se discute sobre las contrapartidas de los planes sociales y el mismo Bafferreira admitió la necesidad de exigir a quienes son asistidos, si caen debajo de cierto límite mínimo de dignidad, una cuota de trabajo social, ninguna exigencia similar, advierte el filósofo, recae sobre los herederos, a quienes califica de parásitos. Y todavía en cuanto no exige siquiera alguna obligación de trabajo, estas son textuales de él, ni siquiera una obligación de trabajo que fuera en el peor de los casos correlativa al ilimitado goce hereditario. Y para finalizar, una frase que puede parecer en principio enigmática, pero bueno, que se las dejo como para orientar las reflexiones acerca de esta institución, que seguramente ustedes tienen alguna posición sobre ella. Dice Bafferreira en el tomo 12, bajo el título Expresión y comprensión. Lo más insolente de la herencia económica no es que permita ser inmoral, sino la facilidad con que permite ser moral. Muchas gracias. Gracias. Gracias.